Cuidadito gente, tenemos a Méfiles acá atrás, podemos utilizar el rayito Podemos utilizar, oh, cuidado, no, si me dio gente, como es posible, si me dio Hey, hey, como están gente de Youtube, Mr. Maler aquí reportando un nuevo video para ustedes Hoy les traigo el evento de Versus Méfiles gente, el evento de Méfiles Vamos a estar enfrentando a Méfiles con el equipo de Sonic 2006 y con Super Sonic al final del video gente Y bueno, también les voy a explicar un poquito de que trata el evento gente Porque van a tener mil millones de dudas gente, yo sé que van a tener mil millones de dudas Ahora, ya había grabado este video, lamentablemente no se grabó bien Así que no voy a poder estar haciendo las misiones mientras grabo este video Porque ya las hice y no voy a gastar cientos de rings rojos en esto Porque no es necesario Pero bueno, les voy a explicar antes de que empecemos con las carreras de que trata este evento Pues bueno, nos han forzado a escoger el equipo de Sonic Porque vamos a estar enfrentando a Méfiles gente, entre todos, en equipo No pudimos escoger a Méfiles por nuestra cuenta Fuimos asignados automáticamente a Sonic ¿Por qué? Porque tenemos que ganarle a Méfiles para obtener más tarjetas de Méfiles O sea, vamos a estar cumpliendo misiones de Méfiles para poder ganar las tarjetas de Méfiles Pero si vamos ganando, obviamente nos van a dar más tarjetas en cada misión Así que tenemos que ganar en equipo gente Todavía tenemos que ganar en equipo Y bueno, vamos a empezar con Sonic gente Ah, y por cierto Como pueden ver en la parte de abajo gente Tenemos aquí a un Méfiles con tarjetas sin límite No tiene un máximo de tarjetas ¿Por qué? Porque el personaje no es desbloqueable aún gente No es desbloqueable aún No lo vas a poder desbloquear Aunque juntes 300 tarjetas Aunque juntes 500 tarjetas No vas a poder desbloquear el personaje Hasta que lleguemos a la segunda fase gente Y de hecho, tienes que conseguir 500 tarjetas Para asegurar que puedas utilizar a Méfiles en la segunda fase Pero cuando consigas las 500 tarjetas No se va a desbloquear el personaje No lo vas a poder jugar ahorita Hasta que lleguemos a la segunda fase ¿Ok? No importa cuántas tarjetas consigas No lo puedes jugar hasta la segunda fase Porque lo digo un montón de veces Porque yo sé que hay mucha gente En los comentarios que va a estar diciendo Mr. Matter Pero yo ya tengo 300 o 500 tarjetas de Méfiles Pero no lo puedo desbloquear Pues porque todavía no es jugable gente No lo puedes jugar todavía Hasta la segunda fase del evento ¿Ok? Tranquilos gente Tranquilos Pero bueno Vamos a recolectar 122 tarjetas de Méfiles Que conseguimos en el taller de Tales Y luego vamos a empezar con este video gente Y si les gusta No olviden suscribirse Activar la campanita Y dejar su like Para más contenido como este en el canal Y miren como pueden ver Ya llegamos a 377 tarjetas de Méfiles Y no lo hemos desbloqueado No lo vamos a poder desbloquear todavía Solamente que hay que conseguir Todas las tarjetas de Méfiles Que podamos Durante la primera fase gente Para que lo podamos llevar A un nivel bastante alto En la segunda fase gente Y ahí lo podamos utilizar Y luego vamos a hacer un video de eso Cuando lo estemos utilizando Pero ahora Vamos a jugar con Sonic Normal A ver si nos toca una partida Contra Méfiles Excelente Primer intento Nos tocó una partida Contra Méfiles Bueno Tengo que decirles gente Ahorita voy a dar mi opinión Del personaje Ok Vamos a enfrentarlo Ya lo había enfrentado Porque ya había hecho un video De esto Pero no se subió No No lo grabé bien No Bueno Gente Miren Este ataque Te frena Pero no te frena Demasiado Y nos va a quitar Vamos a ver si nos quita El tercer ítem No creo Creo que solo te quita El primero gente Vamos a ver Vamos a ver Si No me No te quita El tercero Solo te quita El primero gente Pero como no tengo Ningún ítem En el primero Todavía Ahora si ya me lo debe De quitar En cualquier momento No me lo está quitando Gente No me lo está quitando Eh No me lo quitó No me lo quitó Tal vez no me lo quitó Porque Debía tener el ítem Puesto Antes De que De que esa cosa Me atrapara Creo que si gente Creo que si Pero bueno Si te frena un poquito No te frena tanto Como en el trailer En el trailer Te detenía por completo Este solamente Solamente te frena Pero bueno Quien sabe gente Quien sabe Hay que Tener en cuenta Que solamente Que solamente Que es la primera fase Del evento Y que lo estamos enfrentando Cuando sea jugable Será un poco diferente Le cambian las cosas Cuando lo tienes que enfrentar No sé por qué Supongo que para que sea Un poco más fácil Pero le cambian las cosas Para que cuando lo tengas Que enfrentar gente Así que puede que Cuando lo En la segunda fase Cuando sea desbloqueable Sea un poco mejor Que ahora Pero Bueno Este Mephiles No estuvo difícil Vamos a ver Que tal Que tal está El siguiente Mephiles Cuando juguemos Con Shadow Con Silver Voy a jugar con Silver Gente Voy a jugar con Silver Lo subí de nivel Lo tenía en nivel 3 Ahora lo tengo En nivel 8 Porque pues Para tenerlo En un nivel más decente Para poder jugar mejor Con este personaje Vamos a darle Por favor Primer intento Vamos a ver No Nos tocó Vamos a la siguiente carrera Entonces Ok Por fin Gente Ya vamos a jugar Contra Mephiles Utilizando a Silver Eh He estado He estado agarrando Un poquito de práctica Gente La partida anterior Me sirvió de práctica De hecho que de Ok Cuidado Vamos a tratar De no quedar De Oh Lo congelaron Gente Bueno Yo quería Ver las animaciones De Mephiles Pero Ni modo Ha quedado atrás Uy No le di a la Amy ¿Cómo puede ser posible Que no le di? Oh Cuidado Cuidado Ok Somos un poco más rápidos Que la Amy Pero la Amy Está justo enfrente De mi gente Uy Casi nos daba Bueno Gente Todas las habilidades Tienen frenos O sea Todas las habilidades De Mephiles Te frenan Aquí estamos Con el bus Todas las habilidades De Mephiles Te frenan Que te me esquivó El Mephiles Todas sus habilidades Te frenan Pero Miren esa Oh Lo pueden esquivar Como pueden ver ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Lo puede utilizar Varias veces Pero lo puedes esquivar Ese es el que te agarra Y te quita el ítem Gente Y te detiene Te detiene Y te quita el ítem No No Te detiene Te frena Y te quita el ítem Pero como pueden ver Lo puedes esquivar Gente Te puedes hacer a un lado Así que ese ataque No va a estar tan roto Porque lo puedes evitar La única forma De que no lo evites Es que no lo veas Y como pueden ver Ganamos dos Y perdió uno De nuestros aliados Eso quiere decir Que Mephiles Va a obtener Un poco de puntos Pero nosotros Vamos a obtener Más puntos que él Porque dos Le pudimos ganar Gente Y si Ese ataque Es el tercer ataque Ese que me lanzó Hace rato Y es muy bueno Pero lo puedes esquivar Fácilmente Así que no va a estar Tan roto Gente Pero bueno Vamos a ver Cómo está La versión jugable De Mephiles Porque Obviamente La van a mejorar Un poco Tiene que haber Algunos cambios Vamos a ver Vamos a ver Ahora vamos A la partida Que sigue utilizando Shadow Que lo tengo En un nivel Muy bajo Gente Así que No esperen demasiado No esperen demasiado Venga Vamos a darle aquí Y listo Gente Ya saben Si quieren jugar Conmigo Si quieren hacer Vídeos conmigo Si quieren participar En mis torneos De Sonic Forces Speed Battle Vayan al Discord Lo dejo En la descripción Y en los comentarios Gente Ahí van a poder jugar Con toda la comunidad Van a poder jugar Conmigo Al Sonic Forces Speed Battle Participar en los retos Con suscriptores Uy Cuidado con esos Murcielaguitos Que lanza Wow Es divertido Es divertido Ya saben Les dejo El enlace A mi servidor En la sección De comentarios Gente Está bastante activo Tiene muchísima Muchísima gente Vamos Y ya estamos A nada De llegar A mil miembros Gente Estamos a nada De llegar A mil miembros En el Discord Así que Vamos Podemos hacerlo Wow Cuidadito Cuidadito Gente Tenemos a Méfiles Acá atrás Podemos utilizar El rayito Podemos utilizar Oh Cuidado No Si me dio Gente Como es posible Si me dio Tenemos al No Cors de la película Ahí Le dimos Le dimos Con la nube Le dimos Con la nube Pasó a través de ella Tuvo suerte Cuidadito No Cors de la película Quítate Cuidadito Cuidado Si se pudo Si se pudo Gente Ganamos en primer lugar Con Chado Hemos estado ganando Con dos Y otra vez ganamos Dos Perdió una Gente Va a haber Méfiles va a obtener Un poco de puntos Pero nosotros Vamos a obtener Más como equipo Gente Como equipo Ok Así es este evento Tenemos que trabajar en equipo Tenemos que ganar Para poder ganar Más tarjetas de Méfiles Si empezamos a perder Vamos a empezar a ganar Poquitas tarjetas En cada misión Así que Es mejor que trabajemos En equipo Y ganemos Ya saben Si quieren trabajar en equipo Vayan a mi Discord Para que se pongan de acuerdo Gente Con los demás En la comunidad Ya saben Se los dejo En los comentarios Gente Hay que llegar a mil miembros Vamos Casi somos mil miembros En el servidor Nos falta poquito Gente Nos falta poquito Si no tienen Discord Háganselo Háganselo Es gratis Bueno Ahora vamos a finalizar Jugando con Super Sonic Moderno Gente Es la manera más épica De finalizar Pronto Vamos a hacer Un video De Infinix Versus Méfiles Gente Infinix Versus Méfiles De suscriptores Y un torneo Puede ser Puede ser Que haga una mini competencia Un mini torneo De puros Infinix Versus puros Méfiles Gente No lo sé Díganme en los comentarios Que les parece esa idea Si quieren que lo haga Un torneo O que mejor haga un video De suscriptores Donde Dos Sean Infinix Y dos Sean Méfiles Díganmelo Pero obviamente Me dieron Me dieron Pero obviamente Pues tenemos que esperar A que Méfiles Sea jugable Si no No vamos a poder hacerlo No es justo No gente No voy a poder Transformarme En Super Sonic En esta carrera Si no me puedo Transformar en esta carrera Voy a tener que Jugar otra Otra carrera No me puedo Quedar sin transformarme Dejen de poner Nubes En los rieles Cuidado Tenemos a alguien Aquí atrás Ya tengo el Super Sonic Ok Vamos a darle a Méfiles Quítate Sonic También se quitó Méfiles No me la puedo creer Aún no es el tiempo Gente Aún no es el tiempo Aún no es el tiempo Aún no es el tiempo Para transformarnos En Super Sonic Y Y ya Ahora sí Vamos Vamos Tenemos dos Super Sonics Quedamos en segundo No estuvo mal No estuvo mal Nos ganó el Super Sonic De la película Pero no importa Mientras ganemos La mayoría Y el Sonic De la película Normal se quedó Atrás Gente Tenemos que ganar Tres Contra Méfiles No dos Gente Tenemos que ganar Tres Es lo ideal Pero bueno Gente de YouTube Eso ha sido todo Por hoy Ah Esperen Vamos a hablar Un poquito Sobre las habilidades Antes de que nos Despedamos Ok Vamos a ver Las habilidades Vamos aquí Este boost Que se llama Abrazo de la oscuridad Méfiles se convierte En una sombra Y se hace invencible Y aparte golpea A todos los Los rivales Que 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 se encuentren En su carril Los golpea Los frena Y le rompe los ítems Así que esta habilidad También está muy buena Y tenemos la tercera habilidad Que se llama Sombra acechante Gente Aparece un monstruo Arriba de ti Te agarra Te quita la habilidad Y te detiene Esta La enjambre de oscuridad Esta es una ola De De Monstruos Que te lanza Y que cubre Tres carriles Gente Así es Es como Lo de Infinite Pero En vez de ser Una ola de ilusión Es una ola De Monstruos Ok Y esta Es el que te pone El monstruo encima Como le acabo de decir Están bastante buenas Las habilidades Yo creo que va a ser mejor Cuando sea desbloqueable Yo creo que ahorita No es tan poderoso Porque Pues Si fuera muy poderoso No podríamos vencerlo No podríamos ganar Entonces pues Yo creo que va Yo creo que va a tener cambios Cuando salga la versión jugable Pero bueno Díganme en la sección de comentarios Que opinan de ustedes De Méfiles Hasta ahora Gente Les va gustando Como se ve Creen que va a estar roto O creen que no va a estar tan roto Como creíamos Díganmelo Yo los estaré leyendo Y si les gustó Se olviden no olviden suscribirse Activar la campanita Y dejar su like Para más videos como estos En el canal Le mando un saludo A la gente genial Que apoya Los videos del canal Comentándolos Dejando su like Y compartiéndolos Que están apareciendo En pantalla ahora mismo Y nos vemos Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!